En Fox Sports Radio, un gusto saludarlos y bueno, tenemos el placer de charlar con la primera cara nueva de este Racing, que por haber ganado no debe confiarse, puede ser campeón pero no confiado y seguramente apostando o tratando de conseguir cosas más importantes, lo que va a ser la Copa Libertadores. Entonces, todavía no firmó, lo va a ser mañana, habló de Brian Fernández, que es el hombre que va a reemplazar a Auche, que va a jugar en el Tijuana, de hecho están buscando habilitarlo para que pueda debutar el día domingo. Y estamos con Brian Fernández, estamos en la peluquería donde el hombre se corta el pelo. En la peluquería. Va a ir, es de aquí, exactamente. Un lugar diferente, para hacer algo diferente, por eso, bueno, quiero saludarte Brian primero, después ya te van a saludar mis compañeros. ¿Cómo fue que apareció Brian Fernández aquí en Buenos Aires? Porque eres de Santa Fe. ¿Y cómo fue que te decidiste a buscar este sueño de fútbol? ¿Y qué significa pasar a un equipo tan grande como Racing? Bueno, lo primero fue por el tema de mi hermano Leandro Fernández, que él estaba acá y bueno, decidió que quería entrar a verme, tenía 15 años y agarré, yo le dije, no, no quería. Estaba ahí en el barrio, me quería quedar con mis amigos, todas esas cosas y agarré y bueno, después de los 16 años me vuelve a decir, Brian vamos, es la buena oportunidad que puede tener en tu vida, para salir de acá, para ser alguien, para tener cosas, para lograr cosas que hoy en día yo las pude hacer y bueno, vos también las pude hacer. Bueno, así es que vine y me salieron todas las cosas bien y hoy en día puedo estar en un club como Racing, ¿no? Quedé grande y salió campeón en el torneo pasado. El hincha de Racing te ha visto probablemente jugar con Defensa y Justicia, hacer goles sobre todo en el torneo de ascenso. En Varela tengo entendido que sos ídolo porque hiciste el gol del ascenso ante San Martín y San Juan allá, lo que significó que Defensa vuelva a Primera División o tenga la posibilidad de jugar ahí. Entonces, me imagino que debe ser todo un desafío esto de jugar ahí en Racing, pero el hincha de Racing se pregunta, ¿cómo es Brian Fernández? ¿Y qué características tiene? Yo te pregunto por tu característica más puntual, la más importante, que consideras que puede ser la que haga la diferencia a la hora de mostrar tu juego en el equipo. Y agarrar la pelota más que nada enfrentando al arco, ¿no? No, nunca de espalda, sino que yo con la pelota atacando creo que puedo lastimar mucho. Y bueno, es que eso es la característica que más fuerte yo puedo tener, el encararlo, el mano a mano. Y bueno, y eso es lo que a mí me hace un poquito más distinto, ¿no? A la hora de jugar. ¿Qué significa? Vas a tener la posibilidad el viernes de tener a Milito como compañero. Es una muy buena referencia para un delantero. Sí, obvio que sí, ¿no? Es un jugador que yo lo veía jugar antes, ¿no? Y bueno, y tuve la posibilidad de enfrentarlo. La primera fecha que fue del torneo pasado con Defensa y Justicia, yo jugando ahí. Bueno, tuve la posibilidad de haberlo enfrentado y yo lo veo jugando y es un crack, porque es la verdad, es un grande y bueno, aprenderé mucho de él supuestamente. Compañeros, Brian Fernández en la peluquería donde se corta el pelo. Después vamos a charlar con la peluquera de Brian. ¡Epa! ¡Epa! Ya empezó, ya empezó. Bueno, bueno, bueno. El hombre del rifle, ¿no? Se escuchan algunos impactos de fondo. ¡Nijera femenina! Empezaron los tiros, ¿no? ¡Nijera femenina! La cucaracha, pero después nos vas a meter en la peluquería. Brian, cuando te dijeron, te sonó el teléfono, tal vez tu representante, y te dijo, mirá, vamos a ir a Racing. ¿Qué pensaste? Nada, pensé que era una mentira. Primero me... como bien lo digo todo. Primero me dijeron mis amigos, después, bueno, me llegó un mensaje y me agarré y dije, bueno, me quedé contento, ¿no? Una felicidad inmensa por poder llegar a hacer un paso grande, ¿no? Que sería ir a Racing. Para mí es un sueño estar en un equipo grande. Lo hace más simple en algún punto que esté Coca. Coca los conoce a muchos de ustedes. Hay varios compañeros con los cuales hablas compartido cancha. Me parece que desde ahí, si bien vas a un mundo nuevo, que ya seguramente estás empezando a comprobar lo que es el efecto Racing, quizás acelera algún tiempo. Sí, más que nada, voy un poquito más tranquilo, ¿no? Mientras salgan las cosas bien, cómo van yendo, voy a ir más tranquilo, porque está el cuerpo técnico que conozco, hay un jugador que conozco, y bueno, creo que voy con un poquito más de confianza. Yo cuando... Y a medida del tiempo, desde los días, agarré confianza con los compañeros. Recién, José Lito, te hablaba de Milito. No sé si habría en tu habitación póster de Milito. Lo que te quiero preguntar es, ¿quién estaba en ese cuarto del chico que soñaba con ser futbolista? ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién es Mirás? No, siempre yo dije, mi ídolo es, hay uno solo, es el Vichy Fuerte, que cuando estaba jugando en Colón, ¿no? Yo siempre lo admiro, y lo admiro como es, como persona, así que bueno. La otra vez tuve una charla con él, no me la esperaba, ¿no? Bueno, así que bueno, estaba contento, me aconsejó muchas cosas, así que estaba muy contento por el mensaje y la llamada que recibí de él. ¿Qué fue, por teléfono? ¿Cómo se desencuentró con tu ídolo? Sí, no, no, sí, fue por teléfono, me llamó y yo dije, agarré y me levanté y dije, oh, me estaba llamando el Vichy, y agarré y le mandé un mensaje y le dije que me vuelva a llamar, y ahí me llamó y sí, era verdad, era él. Así que bueno, tuve una charla y me aconsejó muchas cosas y me dijo que le dé para adelante, que confiaba que iba a ser un buen jugador. ¿De dónde viene esa idolatría, Brian? ¿Desde chico? ¿Desde la época del Vichy en Colón? Claro, la época del Vichy en Colón, desde chico, cuando lo empecé a ir a la cancha, yo soy de Santa Fe, ¿no? Como hinchas. Iba a la cancha y siempre lo veía él. Sí, sí, lo veía él. Y así que bueno, me gustó como era jugador, como él y varios jugadores más. Ajá. Ahora, vos, por lo que contabas hoy, de no jugar tanto de espalda, que te gusta encarar más con pelota dominada, sos distinto a ese tipo de ídolo que tenés. Porque el Vichy jugaba de otra manera, ¿o no? Más de área, más grandote. Sí, sí, sí. No me da el físico a mí, eso es lo que pasa. Claro, claro, claro. ¿Encontraste muchas diferencias de una temporada ser dirigido por Coca a la otra con Darío Franco, o encontraste similitudes entre ellos? ¿Se parecen? Ah, son, cada uno, cada técnico, cada cuerpo técnico tiene cosas distintas, ¿no? Con Diego aprendí una cosa, con Franco otra, y bueno, siempre me adapté, traté de adaptarme a las cosas que ellos piden. ¿Quién pide salir más jugando, Coca o Franco? No, los dos, creo que Franco un poquito más. Bueno, lo que sí, lo que sí, seguro que Franco grita. No, que grita más. No, que se vuelve loco. No, no tenga duda que Franco grita más. Un día a Franco le agarra un paro por día. Un día le agarra un enserio. Está loco, está loco. Está como bien, se le agarra una pataleta. Está medio loco, ¿no, Brian? Un día queda pata barría. ¡Claro! Hubo un día que dirigía una tribuna solo, ¿no? No, sí, sí. Estaba suspendido y se fue una tribuna de enfrente, construido. La tribuna que están construyendo. Muy buena persona, muy buena persona. Mirá vos. Muy bien. A ver, vamos a ir un segundo solamente a las noticias en Radio del Plata. Y te va a saludar a alguien, Brian, que quizás cuando en otro momento te sorprendió, como dijiste recién, le mandaste un mensaje, dijiste llamame de nuevo. Che, ¿qué es lo que le va a gustar? Y ahora, no sé, espero que no te moleste hablar con él. ¿Quién pagó la llamada? Pero del otro lado está... Hola, señor Vichy Fuertes. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, Vichy? Todo tranquilo. Te puedo pedir que lo saludes de nuevo, Brian. Queremos ver cómo había sido ese encuentro. Nos gustó lo que nos contó y participar mínimamente. ¿Cómo que no? Hola, Brian. ¿Cómo andás, Lampo? Felicitaciones. ¿Cómo estás, Vichy? Muchísimas gracias. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, todo tranquilo. Acá por Corrientes. Ah, sí, era. ¿Paseando? No, vinimos a jugar al fútbol con la banda de Lindor. El Lindor. Cursó Makiá y el Mercedes. Así que ahora, descansando un poquito, ya en un ratito nos vamos a jugar. ¿Vos bien? ¿Contento? Sí, contento. Acá, hablando un poquito. Bueno, bueno. Sí, contento. Me alegro mucho. Yo soy lo buen pibe que sos y, bueno, futbolísticamente te he visto ahí en defensa y la verdad que de corazón te deseo lo mejor. Sabes que, más allá de que me tengas como ídolo, ayer te hablé y te dije que aproveches el momento. Vas a un club muy grande como es Racing y seguramente te va a ir muy bien. Así que, aprovechalo y disfrutalo, sobre todo. Sí, lo voy a disfrutar al máximo. Muchísimas gracias por las palabras. No, loco. Vichy, ¿qué es lo primero que tiene que tener en cuenta a Brian? Porque la verdad, le cambia la vida, no solamente la carrera futbolística. Bueno, futbolísticamente él tiene que seguir haciendo lo que venía haciendo y demostrando por qué Racing lo llevó, ¿no? Y después, obviamente que cambia todo, las exigencias son diferentes porque es un club tan exigente como es Racing. Obviamente que ahora con un poco más de soltura porque acaba de salir campeón. Y que se rodee y se deje aconsejar por la gente grande. Ahí tiene gente de experiencia y que siempre son los que llevan la voz de mando y llevan los grupos adelante. De caso de Saja, de Milito. Entonces yo creo que tiene que reflejarse un poco en ellos y estoy convencido de que así va a ser y va a aprovechar esta oportunidad que se le presenta. Es así, ¿no, Brian? O sea, los Saja, los Milito, a aprender. Me parece que los grandes a veces, con una anécdota, a veces achican el recorrido y hacen lo que uno puede aprender en dos años y lo saben con una anécdota o hasta con un error. Ellos ya lo pasaron y te lo pueden explicar. Sí, obvio que sí. Siempre voy a tratar de escuchar a los grandes, que son los que acertan más cabeza y aconsejan a los chicos, ¿no? Quizás la primera camiseta te la guardas para vos, para tu familia. ¿Habrá? 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 O sea, ¿en qué fecha llega la camiseta para el Vichy Fuertes? Eso no va a haber problema. La primera podía ser también. Muy bien, la primera para el Vichy. Qué fenomeno. Qué grande, Vichy. Vichy, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola, Chavito. Llega a un Racing que es mucho mejor que los anteriores, digamos, es un Racing equilibrado, pero además de estar equilibrado en el juego, está muy equilibrado en cuanto a experiencia y juventud, y los grandes ahí están para apoyar, con lo cual esto lo puede favorecer mucho a Brian. Sí, por supuesto. Es totalmente un Racing diferente al que jugamos nosotros en la época mía. Yo creo que tiene esa mezcla de juventud, experiencia, y bueno, todo va de la mano también, ¿no? Bueno, institucionalmente se ha mejorado muchísimo, gente seria que quiere lo mejor para el club, y eso está reflejado, ¿no?, en los resultados. Entonces, todo está dado como para que sigan viniendo los éxitos, pueda seguir ilusionado con conseguir cosas más importantes. Ahora tiene por delante una Copa Libertadores, un montón de cosas que se le van a presentar, que todo hace que la institución siga creciendo, más allá de que es un equipo grande, siga creciendo, pero en todos los sentidos. Vichy, yo te agradezco, fuimos compañeros del debate final, ahora estamos como entrevistado, pero antes de despedirte y dejarte otra vez con la banda de Lindor, y todo ese buen equipo que se ha armado y que van recorriendo muchísimos lugares, me quedó algo de un técnico que tuviste, porque me dijeron, o sea, vos tuviste muchos técnicos muy importantes, pero ¿qué hubo uno? Tal vez no tan conocido en el mundo de los bancos de suplentes, ¿sí? No, no, técnico no era, era un jugador que la iba de técnico dentro de la cancha. Se hacía el técnico. Se hacía el técnico, uno de bigotes, que el año pasado en Mar del Plata te gritaba, aguantá la pelota, aguantá la pelota, un tal Roberto Leto, ¿te acordás vos? Está acá al lado mío. ¡Qué locura! Hasta me insultó. ¡No! ¡No! Sí, sí. Si Roberto no se enoja nunca, además de la cancha. ¿Te insultó Leto, bichi? ¿Cómo fue eso? Hasta me insultó, sí, en un partido ahí en el baldeario 12, con la banda jugando. ¡Qué moral! Creo que no le di un pase, o no corría un jugador y me insultó de atrás, porque él dice, él dice, y le hizo creer a todo el mundo que se puso el equipo al hombro. Íbamos perdiendo, es más, íbamos perdiendo, entró él, pasamos a ganar, y como todos esos que quieren dejar algo marcado, jugué yo, levantamos el resultado, pasamos adelante y a los dos segundos salió, pidió el cambio. ¡No! No, no, no. Bueno, bueno, bichi, espero que ya lo hayas podido superar, por lo menos Roberto te pidió disculpas públicamente. Abrazo grande y gracias. No, por favor, estuve un mes deprimido, pero después también lo puedes superar. Y un placer, un placer, y bueno, volviendo al tema de Brian, que aproveche este momento, que sepa todo lo que le costó llegar ahí a un equipo como Racing y que lo aproveche, que estas oportunidades no se presentan todos los días. Así que, un beso muy grande y feliz año para todos. Muy bien. Chao, bichi. Muy bien. Bueno, Brian, viste, estas son cosas del mundo Racing. Sí. Decís, mi hidro es el bichi fuerte, si a los tres minutos aparece el otro lado y te dice, ¿qué haces, Brian, cómo andás? A los tres minutos lo tenés. Chau.